Bueno, pues en este vídeo vamos a ver lo que son los scrolls y para qué sirven. Entonces, bueno, antes de nada decir que un scroll lo que crea es una vista para una imagen, por así decirlo. Entonces, digamos que básicamente de lo que se trata esto es de que el rectángulo rosa representa la pantalla, lo que nosotros vemos en pantalla y el fondo que está rayado representa una imagen mucho más grande. Entonces, ¿para qué nos sirve un scroll? Digamos que, bueno, pues es una forma de montar escenarios. Podemos coger una imagen grande, ponerla como escenario y nosotros mediante dos simples asignaciones veremos cómo podemos desplazarnos por el scroll. Entonces, esto parece un poco raro, un poco complicado, pero bueno, vamos a ver cómo se hace. Es bastante sencillo. Entonces, para esto, pues nada, un programa como siempre se llama test scroll, en el cual seteamos modo gráfico y los frames por segundo y tiene un diminuto bucle, tipo loop, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Bueno, sencillo, ¿vale? Primero hemos preparado nuestro archivo FPG que se llama main y contiene una imagen, ¿vale? Que es un campo de fútbol dibujado con paint y es de 1326 x 794. Bien, pues con esto lo que hacemos, bueno, antes de nada lo cargamos, ¿vale? Global, int fmind, como siempre. Vale, y cargamos el archivo de gráficos. Probamos que esto no falla. Vale, pues no nos da ningún error, o sea que se carga bien, ¿vale? Entonces vamos a inicializar un scroll, ¿vale? ¿Cómo lo inicializamos? Bueno, pues sencillamente con start scroll, ¿vale? Y nos pide varios parámetros. Bien, el primero es el número de scroll, ¿vale? Sabed que, bueno, se pueden inicializar hasta nueve scrolls simultáneos y, bueno, pues en nuestro caso vamos a usar el cero, ¿no? Que solo necesitamos uno de ellos, pues, bueno, del cero al ocho, pues tenemos nueve, pues el cero. Le decimos dónde está el archivo que queremos poner como escenario, como scroll. Fmind, ¿vale? Y ahora lo que hacemos es decirle, bueno, qué gráfico vamos a usar como escenario. Entonces, aquí hay que poner dos gráficos, ¿vale? Digamos que los scrolls funcionan o pueden trabajar a doble capa, ¿vale? Digamos que podemos tener dos imágenes muy grandes, por ejemplo, una sería el campo de fútbol que vamos a poner y la otra, pues podría ser, por ejemplo, una niebla, unas nubes por encima, algo que diera algo como, no sé, un efecto tiempo o algo así, ¿vale? Entonces, en nuestro caso, ¿vale? La capa, la primera capa, bueno, la primera capa no, primero se pone el gráfico y después el gráfico de fondo, ¿vale? Entonces, son dos gráficos que serían el uno y el cero. En nuestro caso, como solo queremos manejar uno, pues ponemos el cero, ¿vale? Aquí le diríamos, oye, como capa de alante, ¿vale? De encima de nuestro escenario no queremos nada y como propio escenario queremos el código identificador uno. ¿De quién? De fmind, ¿vale? Entonces, conectamos.